Yo creo que fue una pelea muy cargada para la parte de b-ball, creo que hizo su pelea, salió de su plan y le funcionó. ¿Qué le aportó a Saúl? Yo creo que le aportó bastante el peso, creo que no pudo hacerle nada a b-ball. Yo creo que esa es la mayor cosa. Hay pesos para un razon en el boxeo, ¿no? Sí, así es. O sea, Canelo sabía que era un reto difícil subir a las 165 y apretar a b-ball. Obviamente, pues, lo hizo y le resultó mal. ¿Era una pelea cerrada en un coñón o... No, para mí claramente sí ganó un gol. Los primeros cuatro rounds, tal vez cinco, bueno, bien de Canelo.